Hola, saludos, saludos, saludos a todos los amigos que vengan a ver este video. Aquí les habla su amigo Pablo, Pablo Lozano, del canal Bitcoin Club México, un canal pequeño donde estamos hablándoles acerca de este gran proyecto que se llama PubliPay. A todos los amigos que vengan a ver este video, ayúdenme a crecer mi canal. Vengan, suscríbanse, comparten el video, denle like. Y bueno, ya hace tiempo que no hacíamos un video de PubliPay. Vamos a tomar una pequeña actualización, como dice por acá. Vamos a hacer un pequeño review de lo que ha acontecido últimamente con PubliPay. Las modificaciones que se han hecho, que han sido muchas modificaciones. Pero, sin lugar a dudas, a mí me parece que la gente, los desarrolladores de esta gran empresa, que nos ha dado mucho a ganar, lo único que pretenden y están buscando es seguir beneficiándonos a todos nosotros como usuarios de este gran proyecto que se llama PubliPay. Bueno, antes de iniciar, la gente que quiera registrarse en PubliPay, tiene que enterarse, tiene que dar un buen análisis de lo que se trata PubliPay, por qué ha sido creado PubliPay, para qué sirve PubliPay, cómo me puedo beneficiar. Pero, yo creo que algo bien importante que muchos no han analizado, cómo puedo ayudar a más gente. Este es una economía colaborativa, como lo ha comentado la gente de PubliPay, y nos tenemos que apoyar los unos a los otros, ¿no? Súper importante traer personas que invierten en el negocio, que quieran ayudar, y posteriormente también ser ayudados, ¿no? En este gran negocio, en esta gran plataforma, en este gran proyecto que es PubliPay. Bueno, sin más, vamos a ir por acá. Vamos a hablar un poquito de lo que trata este PubliPay. Este es mi cuenta. Tengo 57 dólares, 57 dólares por retirar. Los vamos a intentar retirar. Es verdad que de un tiempo a la fecha, perdón, los retiros se han demorado, han estado muy lentos, pero aquí es donde nosotros como usuarios tenemos que echarle un poquito o un mucho de creatividad para poder hacer los retiros efectivos, ¿no? La plataforma ha tenido bastantes modificaciones, y la verdad es de que la gente tiene que entender a fondo de la forma de trabajar de la plataforma y conocer bien a fondo lo que es este negocio. Nosotros ya tenemos un equipo, como pueden ver por acá, referidos directos. Nos vamos a venir por acá. Yo tengo, son simple y sencillamente, 25 referidos directos y casi ya vamos a llegar a 400, a 400 referidos en el equipo. Hemos ayudado y aparte la gente que ha entrado con nosotros, este, ha metido gente al negocio y es importante, ¿no? Vean, son de, esta página es de 50 referidos. Tenemos simple y sencillamente 8 páginas, 8 páginas de aproximadamente 50 referidos. Prácticamente llegamos a los 400 referidos en nuestra línea, en donde estamos trabajando nosotros, directos, directos, con el número 1 en el nivel 1 tengo nada más 25. Algunos se han puesto a trabajar, algunos no. Algunos como este, miren, este es un caso muy especial. Esta persona se registró con nosotros el 12 de marzo. Ayer ha estado activo, se ha dedicado simple y sencillamente a ver 1,185 anuncios. Esto es lo que nos ha generado de beneficio por ver los clics y no ha comprado ningún paquete. Si pueden notar esto, no ha comprado ningún paquete. Esta persona que está por acá, simple y sencillamente nos ha dado un beneficio de 45 centavos de dólar. Desafortunadamente a esta persona nosotros le ayudamos con referidos, cosa que no ha aprovechado, no ha entendido el esquema de negocio de PublicPay y nos equivocamos en ayudar a una persona que no se sabe ayudar y que no, pues no ha entendido, ¿no? Y aparte no ha aprovechado los referidos, pocos o muchos que le hemos ayudado a que se registraran con su enlace de registro. Desgraciadamente, pues nos hemos equivocado en ayudar a alguna gente que no ha trabajado la plataforma como debe ser. Pero en términos generales, en verdad, en términos generales, tenemos a un equipo el cual se ha puesto a trabajar, mucha gente muy chambeadora aquí en PublicPay y que han estado incrementando su cuenta, ¿no? Hoy en día, sí, es verdad, los retiros han estado demorados, pero veamos a ver a los anuncios. Me ha encantado la forma como la gente ha creado, ha tenido su creatividad para poder vender su saldo disponible. Hacen sus anuncios aquí, se me hace algo fantástico lo de los anuncios. Aquí ponen sus ofertas, ¿no? Vendo 50 US al 20% con recompra del 10%. Dice, invertí de manera segura. Por aquí hay gente que dice, compro tal producto, compro tal servicio, o si entras conmigo y entras con tal cantidad de dinero, yo te compro tu primer retiro de tal cantidad. Entonces, la verdad es que ha sido muy bueno esto de los anuncios, todo lo que nos ha generado, todo lo que podemos hacer en cuestión de intercambio. Tengo 7 vidas shopping, descuentos las 24 horas. Miren, aquí la verdad es que invierte de manera segura, usamos la publicidad como capital, hay ofertas de negocio, ofertas de trabajo, con el cual ustedes pueden hacer efectivo el traspaso, el traslado de su saldo. Se me hace muy, muy, muy bueno todo esto, ¿no? Que está aconteciendo con PublicPay. También por ahí, extraoficialmente, van a ser un grupo de usuarios verificados de PublicPay. Van a ser un banco para ayudar a la gente que no pueda hacer los retiros, que le cuesta trabajo hacer los retiros. Hay una oferta por parte de una de las personas difusoras de PublicPay que va a crear conjunto con varios usuarios más de PublicPay verificados. Van a crear un banco en el cual nosotros, pues lo menos yo voy a ser partícipe de ese banco. Una vez que llegue al rango oro, ya casi estamos por llegar al rango oro, vamos a comprar saldo, pero mi estrategia es sacar, retirar y del retiro, si yo logro retirar 50 dólares, 30 dólares los iré a comprar con lo mismo que me compren a mí mi saldo. Y es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Porque si dos cosas, vamos a hacer en este video dos sugerencias para la gente de PublicPay y creo que ustedes las deben de entender. Uno, ya no podemos, ya no pueden permitir que se compre saldo, porque ahora se puede comprar referidos con el saldo que tienes en tu cuenta. Si yo quisiera ir a comprar un paquete de referidos, lo pudiese hacer con este saldo, comprar un paquete de 50 referidos. Pero creo que esa opción a toda la gente, los desarrolladores de PublicPay, nos la deberían de cuartar un poco o un mucho. Nos deberían de quitar esa opción. ¿Para qué? Para con el fin de que la gente, si quiere crecer su cuenta PublicPay, tenga que meter saldo externo, ¿no? Para alimentar y crear más tráfico y más compra de saldo disponible de la gente que ya está generando ingresos en PublicPay. Eso por un lado, también, ¿cuál era el otro punto que quería notar? Aparte de las recompras de saldo, la verdad es que no estoy, no estoy nada más, nada de acuerdo en que se pueda comprar referidos con el saldo disponible. Otra de las sugerencias, es porque esa medida de sugerencia, yo sé que a muchos no les va a gustar, pero una de las sugerencias más que quisiera yo dar en PublicPay es de que el mínimo de retiro lo incrementaran. Afortunadamente, mucha gente está colgando anuncios, mucha gente está haciendo saldo con los anuncios y desgraciadamente ha entrado muchísima gente a PublicPay que no está invirtiendo, que no está ayudando a otro usuario y de repente se la pasa solamente como el usuario que yo les mostré al principio, uno de mis referidos, se la pasa simple y sencillamente viendo anuncios. Creo, 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 creo que esta gente es la que más perjudica. ¿Por qué? Porque llegan a un mínimo de retiro de 10 dólares, 15 dólares y lo quieren retirar sin haber previamente ellos depositado nada ni de beneficiar a nadie, ¿no? ¿Cómo quieres tú que te beneficien si tú no ayudas a nadie más? Yo creo que eso tiene que ser recíproco y entendiendo la verdad que hay muchos lugares o muchas personas que necesitan un impulso como este, se tiene que entender que la gente que ya está generando, que también arriesgó, que entramos ya desde hace tiempo, que entramos con capitales, poquito o mucho. A mí me hubiese encantado entrar desde hace mucho con una buena cantidad de dinero. No lo pude hacer, entré con la cantidad de dinero que me permití yo poner en la plataforma y la verdad es de que, la verdad es de que, este, me hubiera encantado entrar con más. No podemos, no pudimos en su momento entrar con más dinero, pero, este, tenemos que meternos mucho eso a la cabeza, ¿no? a pesar de que ya estemos generando algún saldo considerable, hay que retirarlo y hay que beneficiar a otra persona, ¿sí? PublicPay nos da la oportunidad de ganar el 300% de lo que tenemos, lo que tenemos invertido en referidos alquilados y yo creo que con eso podemos sacar ganancias nosotros como al igual, este, al igual que, que muchos de ustedes, muchos de ustedes, nosotros ya nos beneficiamos y podemos ayudar a muchísima más gente de ustedes. Cuando nosotros como usuarios empezamos, empecemos a entender la importancia de la economía colaborativa y empezar a ayudar a los que entran de abajo, pero también que ellos se dejen ayudar, ¿no? No es, hay que saber decirle a la gente que es importantísimo que a medida de sus posibilidades y como vayan generando, pues ya hice 20 dólares, pues todo es para mí, no, se retiras 20 dólares y le compras a alguien más y vas creciendo tu cuenta y vas, este, comprando más referidos y le vendes a alguien saldo, un día vendes, otro día compras, pero hay que buscar esa libertad financiera en la medida de que, de que podamos echarnos la mano entre todos. Yo creo que es un momento donde podemos ponernos un poquito a reflexionar en ese sentido. Dos recomendaciones son, yo, de mi parte, para la gente de Public Pay, es eso, que ya no dejen comprar saldo con, perdón, los referidos, que ya no dejen alquilar referidos con el saldo que tenemos aquí, ya no, ya no, estaba muy bien como cuando teníamos los dos saldos disponibles acá. Yo creo que es fundamental que eso lo lleguen a hacer y otra, que eleven el mínimo de retiro, que eleven el mínimo de retiro para que la gente vea importante meter entre más rápido generen y más rápido inviertan y metan una buena cantidad, alguna cantidad, mínimo 50 dólares, mínimo 50 dólares, eh, entre la gente que entre, que entre apoyando a alguien más, no nada más queriendo hacer las cosas de a gratis, totalmente gratis en beneficiar a ninguno de los que están ahí. ¿Cómo vas a querer tú ser beneficiado cuando tú no llegas a ayudar a alguien más de los que ya están ahí adentro? Entonces, eso lo tiene que entender a la gente, quizás no le han platicado bien a bien cómo es la estructura de negocio de PublicPay y estamos invitando gente y está entrando gente que piensa que de manera gratuita lo puede hacer, si lo puedes hacer de manera gratuita, te va a costar más trabajo llegar a un mínimo de retiro que valga la pena que tú retires, pero también vas a perjudicar a la página, ¿por qué? Porque hay gente que está ayudando a la gente intercambiándoles, enviándoles saldo, enviándoles saldo, enviándoles saldo con tal de que se registren con ellos y eso está perjudicando porque hay gente que está entrando y no está aportando nada para nadie, es un punto de vista, puedo estar equivocado, no le exijo a la gente de PublicPay que hagan cambios ni nada, he entendido por los cambios que se han hecho últimamente en PublicPay, he entendido que también a los desarrolladores pues no le van a dar gusto a todas las gentes, además siempre que hay un video, siempre que hay esto y el otro, hay un sector de la gente que ha entrado aquí que pienso que es la más tóxica de todas y nada les parece, nada les gusta de PublicPay, en todo están en contra y no le van a dar gusto a nadie, yo le diría a la gente de PublicPay que regresemos a las bases, a lo que cuando yo entré el mínimo de retiro en de 50 y así lo acepté y así me puse a trabajar y empecé a hacer mi equipo, el mínimo de retiro era de 50, no podías comprar saldo con tu saldo disponible, tenías para comprar, perdón, no podías comprar referidos alquilados o alquilar referidos con el saldo disponible, tenías que inyectarle recursos a la página y la página iba de putísima madre, iba muy bien la página, entonces es a título de recomendación, hagamos viral esto a la gente de PublicPay y esto no es perjudicar a los que menos tienen, no, si queremos una plataforma que nos siga generando las ganancias que hasta la fecha nos estaba generando, tenemos que entender en gran medida esto, que tenemos que darle la herramienta y a las páginas a los desarrolladores para que esto siga funcionando, si, la gente que ya tiene muchísimo más tiempo y que genera muchísimo más que todos nosotros, pues ella tuvo la fortuna de arriesgar y de invertir mucho antes que nosotros, hay que darle beneficios a esa gente y no hay que estar pensando con telarañas en la mente donde, donde no, no estemos dispuestos a ayudar a ellos a pesar de que ya están arriba, no, si lo hacemos así también tú que vas entrando a PublicPay de, en poco tiempo también vas a empezar a recibir esas ganancias, va a ser una página sostenible y por favor a los amigos YouTube hermano chin, que de repente hacen videos criticando a PublicPay o diciendo que PublicPay en verdad ya no vayan a ver ese tipo de videos, se me hace lamentable en verdad lamentable que la gente que viene y critica a una empresa, una empresa desde su desconocimiento, una empresa que solo quiere ver por el beneficio de muchísimas personas por buscar la libertad financiera de todos nosotros, haya quien se dedique a solamente estar, miren, se me hace muy lamentable, muy lamentable que no se pongan a pensar que hay personas que depende muchísimo su tranquilidad financiera y que haya otras que nada más están jodiendo, perjudicando, fregando, tirándole pura mala vibra a usuarios que lo único que buscamos es libertad financiera, no pretendemos perjudicar a nadie, queremos que muchísima más gente se beneficie, que los que van entrando, que si va a ser más complicado llegar a un mínimo de retiro o lo que tú quieras, pero que tengan la seguridad que cuando lleguen van a ser beneficiados de la misma página y que la página va a estar funcionando al 100%, hay que echarle un poquito de cerebro, hay que echarle un poquito de tranquilidad, de paciencia y ver que a todos nos beneficia tener una plataforma estable y si tenemos que hacer algún tipo de beneficios, seguir invitando gente, invitar gente es pero algo esencial en la página, súper esencial, podemos hacer no nada más venir a ver los anuncios, podemos vender productos, podemos ofrecer cosas por saldo, mucha gente ya está aceptando cursos, libros, está aceptando playstation, por ahí vi una cámara, por ahí vi cosas que están pidiendo a cambio de saldo public pay, hagamos comercio, economía colaborativa, entendamos eso, ayudémonos, olvídate de países, olvídate de creencias, olvídate de lo que tú quieras, somos seres humanos, somos hermanos, somos prójimo, ayudémonos entre nosotros, public pay es una gran empresa, una gran herramienta, aprendamos a trabajar public pay, aprendamos a conocer el esquema de negocio de public pay y démosle adelante, ayudemos a más gente para el día de mañana también nosotros ser ayudados, bueno, aquí voy a dejar este video, la verdad no tenía nada preparado, ustedes saben que en este canal pues básicamente venimos a decir lo que creemos, lo que pensamos, no llevamos ningún guión, no somos expertos en ningún sentido en el YouTube, vamos creciendo, así que pues ayúdame, ayúdame un poquito, no te cuesta nada darle like a este video, si vienes y le das tu dislike, pues también muchísimas gracias, este, comparte este video, suscríbete a este canal y conoce lo que estamos trabajando, en todo lo que estamos trabajando, empresas como public pay que estamos buscando simple y sencillamente beneficiarnos y buscar que la gente que nos sigue, que ve lo que estamos haciendo, aprenda un poquito, que no cometa los errores que quizás nosotros cometimos en muchísimo tiempo, en muchísimas otras empresas, que compartamos, que estemos atentos, que podamos ayudarnos los unos a los otros, es lo único que pretendemos hacer en este canal, que usted tenga opciones, ya depende de usted si decide entrar, si decide arriesgar, si quiere entrar con nosotros, si toma algo bueno de aquí, ojalá le sea de mucha ayuda y que le pueda beneficiar, ojalá le sea de utilidad, si usted viene para acá y piensa que no ve algo que le pueda servir, pues simple y sencillamente denle vuelta a la página, no trate de perjudicarnos, no trate de perjudicar a otra gente, a la gente ni a los youtubers que tiran mala vibra y mala onda, pues déjelos, déjelos trabajar, para ellos es negocio hacer ese tipo de videos, les hacen viral, porque aparte, pues les hacemos caso, nosotros vamos y hasta peleamos entre ellos, dejémonos de pelear, dejémonos de decir quién tiene la razón o no, hay que ver el fondo de los proyectos y el sentido de las cosas, si estamos en unas empresas donde lo único que buscamos es libertad financiera y si otra persona trabaja en nuestras mismas empresas y busca que otras personas se beneficien, apoyémosles, ayudémosle a más personas, ojalá y esto lo podamos entender al 100%, no quiero ser chorero, no quiero que me crean, pero es nada más lo que pienso, lo que siento y cambiemos el rumbo de nuestra situación y de muchísima más gente que necesita en verdad países, yo lo sé, Cuba, Venezuela, donde necesitan, necesitan de plataformas como PublicPay para poder salir adelante, pensemos en los hijos, en los nietos, en los sobrinos, en las madres, en los padres, en toda la gente que necesita plataformas en las cuales pueden tener un respiro económico, un respiro para sus vidas, un respiro para su bienestar, para su porvenir, un saludo a todos, les se despide de ustedes, su amigo Pablo, Virgo en Club México, síganos y pronto les volveremos a retomar este tipo de videos de PublicPay, mientras vaya pasando, hay que estar muy, muy este, al pendiente del esfuerzo que está haciendo el amigo Didier, con un grupo de amigos que lo acompaña, me parece algo fabuloso que de menos intenten hacer algo por ayudarlo a usted, a usted, si usted no quiere ser ayudado, déjelos tranquilos, déjelos trabajar, déjelos chambear, ya es decisión de cada uno de nosotros, si queremos o no entrar con esa oportunidad que nos brinda, porque hay mucha gente que necesita retirar sus beneficios de esta gran plataforma de PublicPay, y yo valoro mucho lo que hace este cuate, sin necesidad, a huevo, tienen que ganar algo, por todo el esfuerzo, por toda la gente, el dinero, y todo lo que tengan que manejar, lo quieren hacer lo más legal, lo más transparente posible, si usted puede apoyarles, apóyenles, ayúdenles, porque ellos lo único que buscan es que usted y muchas gentes más se beneficien. Se despide de nuevo Pablo por cuarta, quinta vez, y nos vemos hasta luego. Chao.